La crisis sanitaria en Venezuela es latente y constante. Al día de hoy, las condiciones en las que denuncian que trabajan bajo la amenaza de la COVID-19 han hecho que, según sus datos, 549 hayan fallecido y lanzan un SOS. El país se queda sin sanitarios. Desde 2014 a 2019 hubo una migración muy importante de profesionales de todas las áreas. Se han ido a otros países, así lo explicó el director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, Jorge Lorenzo. Durante todo este periodo, desde el 2014 al 2019, hubo una migración muy importante de profesionales de todas las áreas, pero me estás preguntando por salud. Muy bien. En España, los números de médicos que estén o no legales en España es altísimo, venezolano. Además de la migración de profesionales en la salud, se suman las malas condiciones laborales y del sector, agravadas en una pandemia en la que no han contado con una protección adecuada y siguen sin recibir la eterna promesa de las vacunas. A los bajos salarios se ha ido agregando el miedo y mucho personal, sabiendo que irán a trabajar sin materiales o que no lo vacunen, sencillamente busca otra alternativa laboral. Una difícil situación que deja al país desamparado en plena época de pandemia.